Dices que no vas a enamorarte, que de amor ya nadie puede hablarte, que otra vez tú no vuelves a caer Dices que no pierdes más el tiempo, que no vas a arriesgar el sentimiento, ni por mí que te da miedo perder Es que ya lo tengo decidido, cambiaré completo tu destino, verás que todo será muy distinto, conmigo Dame una noche, solo contigo, voy a quererte como nadie te ha querido Dame una noche, solo te pido, yo quiero ser quien acelere tus latidos Dame una noche, dame una noche contigo, pa' que sientas lo que nunca había sentido, baby Si me dejas adivino, cada punto de tu cuerpo que te hace enloquecer Una noche de rapa pam pam, poco artificiales y una rata tan tan girl Yo voy a darte lo que nunca olvidarás, voy a llenar tu corazón, lo voy a inundar No hay una mujer, que pueda compararse Una y otra vez, yo solo quiero amarte Es que ya lo tengo decidido, cambiaré completo tu destino, verás que todo será muy distinto, conmigo Dame una noche, solo contigo, voy a quererte como nadie te ha querido Dame una noche, solo te pido, yo quiero ser quien acelere tus latidos Dame una noche Y es que no hay mambo Como el don Manny Cruz Daniel Santa Cruz La criatura, bebé ¡Fuélvanos! Dale, mambo Una noche de rapa pam pam, poco artificiales y una rata tan tan girl Yo voy a darte lo que nunca olvidarás, voy a llenar tu corazón, lo voy a inundar No hay una mujer, que pueda compararse Una y otra vez, yo solo quiero amarte No hay una mujer, que pueda compararse Una y otra vez, dame una noche, solo contigo Voy a quererte como nadie te ha querido Dame una noche, solo te pido Yo quiero ser quien acelere tus latidos Dame una noche Tugutú, tugutú, tugutú ¡Qué sueño! Pero qué sabroso Venezuela, Dominicana ¡Fuélvanos! La criatura, bebé Santa Cruz Santa Cruz ¡Manny Cruz! Ya tú sabes cómo va a ser No te metas en este terreno No te metas en este terreno No te metas en este terreno Gracias por ver el video.